Tras el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres COGRID, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, junto al director regional subrogante de Senapret, Felipe Stay, visitaron una de las viviendas de emergencia instaladas en el sector de Villa Independencia en Viña del Mar, instancia en la cual confirmaron el cumplimiento de la meta de 1.202 viviendas de emergencias que debían ser instaladas antes del 18 de abril en las comunas de Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, afectadas por los incendios forestales de febrero, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, destacó la instancia. Estamos muy contentos, no solamente porque cumplimos una meta que nos habíamos establecido con Senapret para poder llegar con 1.202 viviendas de emergencia a distintos lugares sin estrado, sino especialmente por lo que esto significa. Hoy día estamos con don Miguel, quien ya tiene su casa de emergencia con todas las condiciones necesarias para que finalmente se pudiese venir a habitarla. Para la representante del presidente en la región de Valparaíso, comentó que cuando hablan de números de vivienda, hablan de familias que recuperan su techo. Cuando hablamos de números de vivienda, hablamos de familias que recuperan su techo, que recuperan certeza de no pasar frío, de no mojarse cuando viene el invierno y que además es un primer paso. Entendemos que luego de esto viene ya el proceso de reconstrucción definitiva, ahí hay proyectos, hay miradas, hay proyecciones que hacen cada una de las familias. Don Miguel también nos contaba acerca de los proyectos que tiene para este lugar, que era hermoso, que acogía a toda su familia y que va a volver a ser así una vez que podamos seguir construyendo. Miguel Ángel Tapia Loaiza, de 78 años, quien reside en el sector de Villa Independencia y que perdió su casa en los incendios de febrero pasado, se refirió a la entrega de su vivienda de emergencia, junto al kit de habitabilidad. Que le agradezcan al gobierno lo que ha hecho con nosotros. De haber tenido todo, haberlo tenido todo, no tener nada. Ahora somos ricos y tenemos una casa, donde poder dormir, que es la parte básica. Por su parte, Felipe Estay, director regional subrogante de Cenapred, destacó que ya complementaron la primera meta de 1.202 viviendas en casi seis semanas, lo que es un hito importante sobre las condiciones de las viviendas de emergencias. Felipe Estay explicó que tiene una superficie de 24 metros cuadrados con un baño de 2.5 metros. Es una vivienda que tiene dos ambientes más este baño y que adicionalmente están complementando con un kit de habitabilidad. Tiene dos camas de una plaza con sus respectivos colchones, frazadas, almohadas, más una cocinilla, losa, entre otros elementos que permiten la habitabilidad de la vivienda. Y hoy día como una normativa que nos ha establecido el presidente de instalar esta vivienda con servicios básicos, conexión a los servicios básicos, agua, alcantarillado y conexión eléctrica. Respecto a las garantías de las viviendas, el director regional de Cenapred señaló que las viviendas cuentan con un servicio de posventa que involucra una garantía de seis meses y que cualquier anomalía u observación que tenga la vivienda es tramitada con la empresa que construye y tienen un plazo para poder subsanar esas observaciones. Tienen un plazo para poder subsanar esas observaciones. Sin esos trabajos la vivienda no es recepcionada, por lo tanto es tanto imperativo para las empresas, para el servicio nuestro, como para las personas beneficiarias, que la vivienda cumpla con todos los estándares que están establecidos en el mercado público y poder entregar la condición de la vivienda en las mejores características, con las mejores posibilidades para su uso. Por último, destacar que durante el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, las autoridades indicaron que la segunda etapa contempla la instalación de 1.700 viviendas adicionales.